En el día de hoy hay un asesino en Minecraft, pero antes... ¿Eres de Barcelona? ¡Pues aprovecha! Porque este sábado 5 de octubre haré un evento con LEGO en el centro comercial La Maquinista. No pierdas la oportunidad de venir a divertirte y jugar conmigo. Haremos desafíos en un escenario con muchas sorpresas y regalos de LEGO. Además, cuando termine el evento, firmaré sets de LEGO Gaming a las 100 primeras personas que lo hayan comprado allí mismo. Y nos haremos una foto de recuerdo. En fin, te dejo más información en la descripción. Y ahora sí, nos ponemos nuestros trajes de detectives porque... ¡Hey! ¿Qué haces? ¡No mires, pervertido! ¡Que no mires! Vale, ahora sí. Hoy nos ponemos nuestros trajes de detectives porque hay un asesino en Minecraft y debemos descubrir quién es antes de que nos mate a todos. Pero lo que mis amigos no saben es que en algún momento del vídeo pienso traicionarlos y me convertiré en el asesino para acabar con todos ellos. ¡Muajajajaja! A ver, reunión, reunión, soy inocente. Ah, mira. Yo también, yo también. A ver, a ver. Estás muy guapito todo, Rosa, pero ¿dónde está tu skin de detective? No me vas a detectar así. Soy inventor de detective. Lo tengo en la sangre. Mira, mira, mira. Este Steve, este Steve, este Steve es sospechoso. ¿Este Steve? A ver, yo le veo demasiado noob. A ver, ¿y si nos escondemos como NPCs aquí para detectar? Yo creo que no cuela, eh. A ver, no hay colar. Que sí cuela. ¡Pero si desaparecen! ¡Pero no me rompas! ¡Solo vienes a molestar! ¡Que me quiere esconder dentro y no puedo! ¡Se rompe! He oído un disparo. Hoy me ha disparado, ¿no? El querido Watson. ¿Qué? Que no es un disparo, que se ha roto el muñeco. Está ahí, es el Steve. ¿Cómo va a ser Steve? Que sí, que sí, que sí. Mírale, mírale, es sospechoso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha muerto alguien! ¡Ey! ¡DETRAO! 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 ¿Cómo que detrás? ¡DETRAO! 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 ¡Eleznaol! ¡El slime! ¡El slime! ¡Cuidado! ¡Estoy ido por aquí! ¡Está aquí abajo! No vayas, Mike no vayas. Es que soy un héroe y llega el momento en el que todo héroes debe. ¡Ahí está! ¡Pero sí, este es algo de slime! ¡Consiguió un arco. ¿Se sidsta del duodolingo? ¡¿Es el duodolingo? ¡ÓXICIJÍJÍJÍJÍJÍSIS! ¡Es mi profesor de catalán! ¡OXICIÍJÍJÍJÍJÍ JÍJÍJÍJÍ WooFenderF Stundenف erstes no probé. ¡No probé hace el examen! vale vale no hay problema no hay problema esta aquí esta aquí que dio un arco donde 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 que ese no es el pero como va a ser el asesino que si que si le voy a matar que ha matado otro se ha vuelto a matar pero como no le voy a matar que me suenan las muertes esta aquí a la izquierda escondeos que no se vea no no corre esta el arco esta el arco hay que pilla el arco esta el arco lo ha pillado el spiderman no me va a matar no me ha matado si le di spiderman nos va a salvar yo confio en spiderman yo prefiero confiar en conseguir un arco me faltan 3 lingotes de oro para poder dispararle esta campeando mi cuerpo tenias el arco del detective el steve tiene arco se lo ha matado steve soy inocente soy inocente es que como se nota que nací para ser detective y yo soy inocente hola la habitación del pánico aquí me quedo nadie me va a encontrar venid al comedor al comedor aquí pero no rompas la silla no estoy rompiendo la silla cuando encuentres a todos a zenix los llevas a la habitación del pánico conmigo a ver chicos 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 aquí victor victor detrás que estas empanado eh chicos esta esta one pigman conmigo en la habitación del pánico a ver vamos a la habitación del pánico y no ha hecho la habitación del pánico al lado del comedor no ha muerto ha muerto alguien ha muerto alguien yo lo escucho también yo lo escucho también pero lo importante es que el asesino no es ninguno de nosotros porque si no estaríamos muertos pero que no abras abajo del todo abajo del todo abajo del comedor cuidado corre 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 no toques la puerta ahora estamos aquí todos los inocentes bueno hace mucho que no muere nadie hay un Steve mamadisimo ahí fuera que significa que es un asesino que no abras que 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 ha matado a mi no me engañas eres tu Timpa eres tu que yo no lo soy que no te lo prometo que yo no he sido que yo no he sido la vacía le ha matado el Steve ese a ver a ver a ver moría gente y no hay ningún cadáver aquí y tu no estabas aquí que te lo prometo que no que te lo prometo que no he sido yo a ver me voy le ponemos bajo custodia vamos a vamos a a detectarle a detectarle Es el principal sanchoso ¿Pero es un arco? Si no tenemos un arco no podemos Ah, es verdad ¡Eh! ¡Ah, es apreciado Timpa otra vez! ¡No! ¡Ha muerto donde le tiene! ¡Mira, mira! ¡Ha sido este! ¡Ha sido este! ¡El azul! ¡Cuidado! 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 ¡El que tiene detrás! ¡Aaah! ¡Que no me fío de nada! A ver, seguro que por aquí está el arco ¡Seguro que por aquí está el arco! ¡Ha matado! ¡Ha matado a Zenix! ¡No bien! ¡Ha matado a Zenix! ¡Ha matado a Zenix! ¡Ha matado a Zenix! ¡Ha matado a Zenix! ¡Pero que Timpa no era porque estaba conmigo! ¡Es si el doctor está muerto! ¡Si que es Timpa! ¡Víctor Luyce! ¡Vad a la cámara! ¡Que ha acusado! ¡Es el de Timpa! ¡Mamadísimo Timpa! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy mamadísimo! ¡Que voy a hacer matar! ¡Eres estoy mamadísimo! ¡Eres estoy mamadísimo! ¡Ay sospecha de ti! ¡Que te prometo que no! ¡Que yo no soy! ¡No! ¡Te está buscando! ¡Estoy mamadísimo! ¡Va por ti a muerte! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Me quedan tres! ¡Me he cagado en todo! ¡Si que es él! ¡Si que es él! 2 el 2 ha muerto en mi cara él a ver 풀 gjito quién es quién es ¡Que es Víctor! ¡Es Víctor Mike! ¡Pero si Víctor no estaba! ¡Víctor estaba aquí! ¡Este, que los muertos no hablan! ¡Te lo prometo! ¡Es Víctor! A ver, ¿qué es? ¡No, que no soy! ¡Que no soy! A ver, un momento, un momento, un momento... ¡Ah! ¡Ya no sé! ¡Hay que enfiarme! ¡Me voy a la habitación del pánico! ¡Ya está! ¡Que está aquí Víctor Timba! ¡Corre, corre, corre! A ver, a ver, a ver... El Steve sospechaba de Timba ¡Yo estaba de Timba! ¡Pero que yo no soy! ¡Es la decisión más complicada de mi vida! Es que claro, yo no lo he visto A ver, a ver, a la habitación del pánico A la habitación del pánico ¡Meteos los dos en la habitación del pánico! Los dos, los dos, los mato ¡Vale, vale, vale! ¡Quedaos ahí! ¡Quedaos ahí! ¡Quedaos quietos! ¡Cierraos! ¡Cierraos! ¡Ya está! ¡El que salga de ahí vivo lo mato! ¡No estamos ninguno de los dos! ¡Es el que tienes al lado! ¡Es el que tienes al lado! ¡El de al lado no es! ¡Quedan 20 segundos! ¡Y quedamos 4 inocentes! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Se ha muerto alguien! ¡Abre la puerta, cobarde! ¡Abre la puerta! ¡10 segundos! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡4 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Te quedaste sin tiempo, rata! ¡Hemos ganado a los inocentes! ¡Uuuu! ¡Que ha perdido! ¡No soy! ¡No soy inocente! ¡Yo sí! ¡Soy algo más poderoso! ¡Soy algo más detectivesco! ¡Pero cómo va a ser más detectivesco! ¡Estoy en el árbol de en medio! ¡Soy yo el detective! ¿Cómo vas a serlo tú? ¿Qué vas a ser tú el detective? ¡El detective soy yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Acenix! ¡Yo soy el detective! A ver, enséñame tu... ¡Eh! ¡Ya está matando la Zenix! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡Que pedoooo! ¡Ya la he detectado! ¡Si es que soy el mejor del mundo! ¡Ya la he detectado! ¿Quién es? ¡Es una cara muy rara! ¡El! ¡El! ¡Ese! 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 ¡Esa! ¡Ese! 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 ¿Sabes? Como... ¡Rainbow! ¡A Rainbow Six! ¡No! ¡Como Rainbow de Arcoiris! ¡Eh! ¡Está Juan Pigmar aquí! ¡Mi gran amigo y compañero Juan Pigmar! ¡Lo hemos suscitado! ¡A Puerto! A ver... ¡Que haga ese boom! ¡Mira ahí también ha llegado Percy! ¡Ese! 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 ¡Lo mato! ¡Ya! ¡Que! ¡Que! ¡Que me mataba a mí! ¡Porque me mataba a mí! ¡Pero porque te explotan! ¡Serás inútil! ¡Solo tenéis que no estar en medio! ¡Maldito estorbo! ¡Eso lo hemos puesto todo! ¡Por favor! ¡Matar a ese maldito arcoiris! ¡No puede ser que se lo maten a todos! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Madre mía! ¡La que salió aquí! ¡He ganado! ¡Vaya detectives de pacotilla que estamos hechos! ¡Has tenido que venir a salvar el día un random! ¡Un civil random! ¡Inocente! ¡Pues también! ¡Hombre! 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 ¡Qué beneath! ¡Hombre! 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 ¡ Victor. ¡Hombre! 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 y es el asesino es el asesino que es el de nef el hombre negro se ha encargado el hombre negro ya se quiere es adan el de la biblia hemos ganado quien ha sido oh pigman ha muerto para salvarnos que es el asesino yo tonto pero tambien me ha matado asi que es un asesino a ti te ha matado el hombre negro el asesino lo ha matado a one pigman y esto es un caso resuelto elemental mi querido gato soy inocente que bueno que soy yo a ver a ver a ver yo que bueno que estoy a ver a ver ven timba que estamos trabajando que sospecho novita un poco raro no no se le ve como extraño hola tiene una mega pierna no no es un lápiz gigante que se le sale del bolsillo bueno yo mejor no me hizo eso que esta censurao esta censurao si esta censurao es verdad que se le ve como borroso entre las piernas no veas si estudia duro el novita no bueno yo creo que no es asesino no se hubiera matado no claro no se habría matado ya solo con estar cerca corres peligro con ese novita todas las armas son de hierro nadie muere tambien te lo digo eh no timba nadie muere eh cuando alguien dice eso luego muero yo justo después ¿Te esta costando matar o que o que timba? si me esta costando mucho que nada porque no tengo muchillo bueno pues aprovechar para conseguir el oro y asi cuando timba mate a alguien ya tendremos algo esto diria un asesino mira esta aqui pato asao hola pato te copio todos tus videos no quiero pasar minecraft jajajaja a ver es asesino es el pinche pato es el pinche pato me he caido quiere caer con los testigos viene por mi auxilio quiere destruir a los compas no le ha gustado tu comentario no le ha gustado que le coge los videos no le ha gustado nada bueno ya estoy en la otra punta del mapa el siguiente no habita no habita no hay no hay el pato que el pato es asesino en la sala de reuniones no se cual no hay no hay no hay no hay a ver si te sigue hasta donde me va a seguir a ver si me puede seguir ahora adios te sigue como me esta siguiendo todavia me has caido muy mal no me ve no me ve estoy salvo aqui me cago me cago voy a hacer la técnica de la distracción no me ta confio en ti no me ta confio en ti desisteo no me mates no me no me no me no me lo creo quiero ser asesino ya por favor pues no me he cansado de ser detective asi que en esta voy a ser cebo tal vez puede ser que eso lo dijera un asesino para que no que no me va a quedar aqui como NPC escondio si eres asesino matame yo tambien si nos metemos todos en el cuerpo de todos y estamos escondidos que buena idea y si viene que nos mata a los cuatro a la vez asi eso si es que nos ve juntaos juntaos fusión yo veo por vosotros yo nunca he estado en tu cuerpo Mike se siente bien se siente bien dentro de mi cuerpo se estoy escondiendo a todos eh que es esto peludo si no que no se toca me estas clavando algo a ver caos quietos caos quietos vos explico la idea es quedarnos aqui escondidos para que el asesino no nos vea y ganar sin hacer nada eh esta ah vale ya le he visto no nos va a delatar un tío que hay aqui corriendo víctor seguro que tu no tienes la espada porque me estas clavando algo eh jajajajaja que se esta moviendo eres tu solo Vamos a recoger el arco al detective Nosotros estamos super a gustitos aquí Bien calentitos, ¿no? Vale, vale, creo que se ha ido, creo que se ha ido Voy a intentar ir a recoger el arco sin que me vea, ¿vale? Es que lo está campeando ahí al fondo ¡No dejad aquí solos! ¡Vamos con nuestro cuerpo! ¡Pero quedéis aquí! ¡Volver al escondite! ¡Dentro a tener! ¡Hay que esconderse, esconderse! ¡Escondite, escondite, escondite! ¡Escondite, escondite, escondite! ¡Escondite, escondite! ¡Siempre funciona este escondite, de verdad! ¡Échate pa' atrás, Atenix! ¡Échate pa' atrás! ¡Tenéis que estar muy pa' atrás, que si os disparo os doy a vosotros, ¿eh? ¡Qué orejas más peluditas! ¡Deja mis orejas tranquilas! En cualquier momento se va a pasar por aquí delante y yo soy un micirreta, un hombre torreta ¡Vale! No sabía que era eso ¡Vale, somos invisibles! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¿Por qué no le disparo? ¡Que no me funciona el arco! ¡El arco está roto o algo! Le hemos dado pena ¿Está cambiando un arco y ya? ¡El arco, cuyao! ¡Cállate! ¡Que se ha muerto! ¿Cómo me ha dado a mí? ¡Se me ha movido! ¿Pero pero por qué tiene arco timba? ¡Porque soy el mejor! ¡Soy Legolas! ¡Lo paga! ¡Escondite, escondite! ¡Soy inocente! Detectives Pero soy yo el detective No soy yo el detective Eso es muy sospechoso amigos Pero que soy yo el detective El detective Timbas Cuando consiga suficiente oro y me la abre una buena carrera Yo también seré detective A ver, a ver, a ver Si el detective está muerto No es detective Hay un árbol del pánico aquí Hay un árbol del pánico ¿Esta botón qué hace? ¡Estoy muriendo a la gente! Yo no, pero oye El botón muere alguien ¡Ha caído un arco! Lo he invocado yo con el botón Creo ¿Dónde vas? ¡Que me ha matado como una perroda! Lo que he hecho es tirar las panas Mike, es el arco ¿Y tú por qué no me puedes recoger? No sé por qué no puedo, no me deja Qué raro, eh Te lo estaba dejando para... ¡No! Así me muero yo solo porque me he tirado manzanas encima Pero esto ya creo que solo iba para acabar con esto Pero me has matado a mí Asesino Inocente Yo también soy inocente, Pacus Ha caído un mickecrack en la cabeza Claro, porque soy un mickecrack que cae muy bien Volador Bueno, no me ha caído muy bien En esta partida no voy a mover ¿Sabes por qué? Aquí, 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 aquí Hay un cadáver No me digas que otra vez eres asesino No, 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 que no, que no Ya estoy a poder morir Claro, claro Yo soy detentivo Encuentras el cadáver, no muere nadie más cerca A ver, ha muerto de una apuñalada, eh Clarísimamente No tienes mi confianza Pero que sí, que tengo tu confianza Me voy a alejar y si mueren mis compañeros Uy, 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 uy Voy a conseguir un arco y te vas a enterar como soy detente Uy, ¿por qué os queréis separar? No, que iba a separarme tanto En el chat me han dicho que soy yo Ha muerto ¡Ey! Espera, 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 espera Se ha separado Víctor y ha muerto otro Sí ¡Ey! Y otro Y ha muerto detectiva además Otro Y ha dicho, eh Se ha quejado ¿Ha muerto? Víctor ¡No! ¡Que Víctor ha muerto! ¡Víctor que el asesino! ¡Sube, sube donde el tiburón, donde el tiburón, donde el tiburón! Está ahí, está ahí Vente donde el tiburón Pero no, por aquí no ¿A quién? ¿A quién? A ver, espera, espera, espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver, estoy en muchos sitios No sé ni quién es asesino Decidme cómo es ¡Aquí, sígueme, sígueme, sígueme! Derecha Si venimos por aquí Ajá, si venimos por aquí El asesino está ahí El asesino está ahí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira el asesino! ¿Dónde está el asesino? Está ahí detrás, está ahí detrás escondido ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ese es el asesino! ¡Fíjate! ¡Me está campeando! ¡Voy a por él! ¡Por el equipo! Pero ¿dónde va a suicida? ¡Ah! Se ha caído todo Y se cae Es campero, ¿no? A ver, le puedo dar No, 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 no Ya no tengo flechas ¿Cómo hacemos? ¿Y si vamos los dos a la vez Y uno agarra el arco? Pero que entonces... ¡Me lo juego! ¡Moooooo! ¡Mátame! ¡Beme, Mike, ve! ¡Beme, Mike, ve! Ha jugado mucho Ha jugado mucho ¿No te lo has jugado? ¿Por qué lo has ido por el arco? ¡Es una rata! Porque veía fisuras en su plan Veía fisuras en su plan Veía fisuras en su plan Pero me lo has jugado por el equipo Te lo has jugado porque quería estar durmiendo Veía fisuras en tu plan, Ateni ¿Cuál era la fisura? Pues que está muerto Tiene arco este tipo Pero yo me iba a morir Y tú ibas a salvar a todos A ver, quedamos seis Y dos minutos Esto se trata de tener pacientes Hay otra, hay otra entrada, eh Ahí Me está campeando Tienes que habernos separado los dos Encima ha conseguido un arco Si no se ha movido de ahí Ha conseguido un arco Me piro ¡Uy! Ha fallado las flechas, vale Es mi momento Tiene una flecha ¡Tiene una otra! ¡Tiene una otra! ¡Vamos, locos! ¡Es el momento! No, no es el momento ¡OLE! ¡Si es el momento! ¡Que bueno eres, Mike! ¡Que buenísimo! ¡Has ganado sin jugártela! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Eres un cagón! ¡Detective! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Detective! ¡Detective! ¡Todos inocentes! ¡Inocentes! Haz click para regalar Júpiter Tira la palanca para rezar Yo le rezo a Júpiter todos los días No le rezo a Júpiter Estoy rezando a Júpiter Este es el mapa de las manzanas Vamos a matar a la gente con manzanas ¡Si es! ¡NO LE DES A LAS MANZANAS! Hay que darle a las manzanas Necesitamos algo para ¿Qué manzanas? ¿Que es la hora de la siembra? No, del almuerzo Vamos a comer ¡Pero hay conmigo que soy el detective! ¿Yo eres el detective? ¿Yo? Yo también soy el detective ¿Quieres que mate a Novita? Lo mato ¿eh? No puedo recoger oro, estoy bugeado Pero si el detective es este, el Novita que tiene el arco Que no yo, yo también tengo Novita me cae muy bien Es un superdotado además ¿Novita lo mato? ¿Lo mato? Sí, sí Vale, vale, mátalo Y si no es me quedo con el arco del detective ¡MATALO! ¡NO LE DAO! 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 ¡Fantazantos ha muerto otro! Vale, entonces no es Novita Vamos a buscar a quienes Yo me alejo de vosotros porque no me fío Me voy con Novita A ver, Timba no puede ser porque es detective ¡Uh! ¡Qué genio serlo! ¡Tú lo has visto el arco y yo no lo he visto el arco! Bueno, sí, lo que no sabe usarlo Vale, eso es verdad, eso es verdad A ver, soy una forma de ver si Timba es el detective Timba, dispara para arriba O sea, mira para arriba, mira para arriba Y da clic derecho No, no, no Un clic derecho muy rápido Ah Es un truco No tanto, no tanto ¿Pero cómo, cómo? Es un truco para ver si eres detective ¡Me cago en tu prima la coja! ¡HALA! ¿Qué haces? ¡Pero por qué no es malo el detective! ¡HALA! El karma ha hecho llegar el arco a mis manos ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Se ha caído aquí! ¡No ha matado esto! ¡No fiéis de ese! ¡No fiéis del perro! Hay un truco, hay un truco más, mira Mira para arriba Sí, mira para arriba Dispara un poco la flecha Dispara un poco la flecha Sí, ahí ¡Uy! 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 ¡Casi me la clava a mí! ¡Casi me la clava a mí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Que ha muerto visto! ¡Que ha matando a todos! ¿Qué haces tú? ¿Qué te crees tú? ¡Es que es el asesino! ¡Yo sí! ¡Es el asesino! ¡Eh! ¡Vamos a hacer un truco! ¡Es que me cansaba de ser buena onda! ¡Me cansaba de ser buena onda! ¡Me cansaba de ser buena onda! ¡Vamos a hacer equipo! ¡Vamos a hacer equipo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a matar a todos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te cubro! ¡Tú vas delante! ¡Tú vas delante! ¡No, no, no! ¡Tú vas delante! ¡No, tienes que ir tú delante! ¡Porque yo no me puedo fiar de ti! ¡Bueno! ¡Ni yo de ti! ¡Puedes apuñalarme por la espalda, gato traidor! ¡Bueno! ¡Pero eso! ¡Mirame ahí está Novita! ¡Esta Novita! ¡Este, este, este, este! ¡Uh! ¡Está Novita! ¡Está Novita! ¡Está Novita! ¡Está aquí! ¡Va por ti! ¡Pero toma que va por mí! ¿Dónde está? ¡Novita! ¡No! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Pero ayúdame! ¡Mátalo tú! ¡Si no lo mato, yo lo matas tú! ¡No éramos equipo! ¡No, yo no puedo matar! O sea, soy... ¡Soy un héroe caído! ¡Si mata, se muere! ¡Oye, David! ¡Hola! ¡Uy, chaval! ¡Oye, para matar, sacas las rejas! ¡Qué caponazo! ¡Qué caponazo, nada! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Arcénix! ¡Arcénix! ¡Aquí, otro! ¡Aquí, otro! ¡Aquí, otro! ¡Aquí! ¡Detrás tuya, idiota! ¡Aaah! ¡El jardín! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Pero te deja de dar vueltas! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Estaba aquí, estaba aquí, eh! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Estaba aquí! ¡No! ¡Que me activó la trampa, la cerveza asquerosa! ¡Se la quería activar yo a Terix! ¡Le iba a traicionar! ¡Bueno, soy inocente! ¡Yo también! ¡Inocente! A ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¡Hay que reunirse, hay que reunirse! ¡Hay que reunirse! ¡Yo estoy entre las tuyas! ¡Espera, espera! ¡Y si nos escondemos! ¡Eh! ¡Ya no empiezo a matar, eh! ¡Ya no empiezo a matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y dónde está Víctor! ¡Víctor, no seas tú! ¡Víctor, no seas tú! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Está muriendo mucha gente! ¡Está muriendo mucha gente! ¡Está muriendo mucha gente! ¡Hay que buscar los cadáveres, eh! ¡Pero vamos a buscar los cadáveres! ¡Vamos! ¡Nos separamos! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No se cuente que... ¡Ah! ¡Ha muerto alguien! ¡Ha muerto alguien! ¡Ha muerto alguien! ¡¿Qué?! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Acabo de morir a Zenix! ¡No! ¡A Zenix! ¡Venga, va! ¡Estaba la tuya! ¡Es verdad! ¡A Zenix iba contigo! ¡No, no, no! ¡Maldito Víctor! ¡No te haces que sea Víctor! ¡Pero que no, que no, que no! ¡Pero que si! ¡Yo me había ido a pillar el oro! ¡Sí, claro! ¡Mira! ¡Es muy sospechoso! ¡Es muy sospechoso, eh! ¡No, no, no! ¡Yo lo estoy destruyendo juntos! ¡Sí, yo también! ¡Que no, que no! ¡Que voy a conseguir los 10 de oro! ¡Voy a pillar el arco! ¡Y a ver! ¡Ya veréis como soy el del clive! ¡O sea, eres tan asqueroso! ¡Tien asqueroso que matas a tu propio compañero! ¡Qué tío, chaval! ¡Que me he matado a mi! ¡Que está muriendo la peña! ¡Claro, cuando no estás tú! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás, Víctor? ¡Víctor ha muerto! ¡No era Víctor! ¡No era Víctor! ¡No era Víctor! ¡Tiene razón! Se acerca demasiado a la espera del crimen El cadáver está camuflado aquí en la... ¡Oh! ¡Pobre Víctor murió y ahora nunca podré decir quién lo mató! Eh... Yo no he visto a nadie todavía A ver, a ver, a ver, a ver... Timba, Timba. Estoy muy sospechoso. O sea, ahora te has encontrado tú el cadáver ¡Sí, me lo he encontrado yo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abajo! ¡Mira! ¡Vamos abajo! Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo ¡Mira, ya he encontrado! ¡Eh, creo que lo he visto, creo que lo he visto! ¡He visto que está aquí, no! ¡Eh! ¡Ostras! Está escondidito, eh! ¡Ves! ¡Seguro ahora sí tú! ¡Y está rodeado de cadáveres! ¡O sea, que el único suprudente ha sido tú! ¡No, no, mira, mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Uy, Timba! ¿Qué tienes, qué tienes? ¡Mira, mira lo que tengo! ¡Esto no lo puede tener asesí! ¡Voy conmigo, voy conmigo, voy conmigo! ¡Voy conmigo, voy conmigo! ¡Voy conmigo, voy conmigo! ¿Seguro, o sea, tienes? ¿Pero eres detectivo? ¿Tienes más flechas o solo tienes una? Tengo una flecha, nada más ¡Ah! ¡Pues me lo meto yo! ¡Me cago en tu perra! 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 ¡Que rata! ¡Toto, Timba! ¡Que morre, tu perra! ¡Solo queda uno! ¡Solo queda este! ¡Solo queda ese! ¡Me queda uno! ¡Que morros asqueroso! ¡Venganza! ¡Ojalá te mate! ¡Ojalá te mate! ¡Ojalá te mate! ¡Es Superman! ¡Es el asesino profesional contra el detective! ¡Contra el perritibe! ¿Pero qué perritibe si eres el asesino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, bueno, te estáis ya muertos. Ayúdame a ganar, por favor, compañero. ¡Sí, hombre! ¡Que nos han matado! A ver, que no es lo que parece. Que yo sigo siendo un detective profesional. ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Qué parcula hay ahí, ¿no? ¡Más peregraso! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡Está derecha! ¡No! ¡Sí! ¡Pero último! ¡No lo sé! ¡Gracias! ¡Pelo oxidado! ¡No lo sé! ¡Es que eres un detective, no un asesino! ¡Eres todo! ¡Quería meterme en su mente criminal! ¡Itilas una vez ANWRAR! ¡suscríbete al canal! ¡¡Nos un principal, no un saludo! ¡Y é Generaliscal! ¡Suscríbete al canal! ¡entsame la seuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaahoo! ¡Aahaaahoo! ¡Suscríbete al canal!